...pública porque quiere a su distrito, está siendo amenazado, él y su esposa. Y también la gerente de fiscalización, Susel Paredes. Yo he llamado y le he pedido al alcalde Forsyth que venga a contarlo todo. ¿Por qué? Porque la Victoria no es cualquier distrito. No, 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 no. En la Victoria hay mafias, enquistadas, que han hecho lo que les da la gana, a vista y paciencia de la policía. Vamos a decirlo con todas sus letras. Gamarra es este gran imperio de emprendedores que es el centro comercial más grande del Perú. Hay que decirlo con todo. La Victoria tiene a todas las empresas de transporte terrestre. Tiene los grandes mercados. O sea, San Isidro, La Victoria, Miraflores, de hecho, los distritos más productivos de la capital. Bueno, aquí está el alcalde Forsyth, bienvenido, alcalde. Pero yo quiero ver con usted, buenos días, antes de escuchar todas las denuncias que hemos, además, sabemos que está pasando por un momento difícil. Quiero que veamos juntos un reportaje. Porque Gamarra ha sido invadida por los ambulantes, pese a las quejas de empresarios formales y a las advertencias de las autoridades. ¿Qué puede hacer el alcalde solo? Yo creo que poco. ¿Qué puede hacer si la policía lo ayuda? Todo. Vamos a ver lo que está pasando en Gamarra y luego todos los descargos del alcalde George Forsyth. Adelante. Una en punto de la tarde y en Gamarra, reina del caos. Ha sido tomado por ambulantes. No hay ni un solo sereno que ponga orden en el lugar. Si ocurriese en estos instantes un incendio, esto sería una desgracia. Miren todo, ¿no? Es intransitable. A ver, ¿por dónde pasamos? Un ejército de ambulantes controla Gamarra sin que nadie les haga frente. ¿Quién le da permiso para sacar el caballo a la calle? Nadie se lleva. ¡Ay! ¿Ves? ¡Ves! ¡Ves! ¿Quién le da el permiso para entrar acá? No, estamos... Nos entra así como todos entramos. Cada metro cuadrado ha sido ocupado por la competencia desleal, por la informalidad, sin que nadie ponga orden. No me diga que el patrullero está siendo usado para trasladar comida. Esa orden es superior, señorita. ¿Ordenes de quién? De superior al comandante de guardia. ¿Comía? Acá estamos en... Estamos en apoyo, estamos en apoyo, señorita. No, mira, pulantes. Al personal de apoyo. Ni un solo serenazgo. Lo único que vemos es la comisaría móvil, que está con tres efectivos policiales ante cualquier eventualidad. Aquí ocurre algo y va a ser el desmadre. Como aguja en el pajar encontramos a Eduardo Alfaro, el único sereno en medio de miles de ambulantes a los que no puede enfrentar. ¿Sabe usted qué es carne de cañón en estos instantes? Claro, sí, señorita. ¿No tiene miedo de ir a decir las que se van a ir? Sí tenemos miedo. No podemos comparar 80 serenos que hay en los momentos, o 100 serenos que hay en los momentos, a querer combatir con todos los ambulantes que hay en los momentos. ¿Qué pasa si usted los invita a salir? A veces se ponen groseros, a veces se ponen atrevidos, nos faltan el respeto. Señor, buen día. El señor aquí es la autoridad. ¿Les va a invocar salir porque es su deber invocar? Si yo le pido a usted que me colabore y se retire, ¿cuáles son sus respuestas? Claro, pues sí, pues. ¿Vas? A ver. A otro lado, pues. A otro lado. El desgobierno campea en el emporio más grande de Lima. Incluso, el alcalde George Forsyth ha sido amenazado de muerte y su esposa, la actriz Vanessa Terques, también fue blanco de amedrentamientos. ¿Han llegado aquí, a este lugar? ¿Gente amenazados? Han llegado, han llegado. ¿Qué les dicen? Los empresarios de Gamarra también son perseguidos por mafias, pero piden al flamante alcalde asumir el liderazgo. Este es mejor, peor que el mercado. Todo ya es un desorden total donde nadie puede caminar de andar. Pero si tú quieres ser autoridad, tienes que tener huevos y tener pantalones para soportar todo. Si no, no vengo, pues. Así de peligrosas están las cosas en las calles de Gamarra, concurridas por millones de personas que ante una tragedia quedarían atrapadas en un laberinto de comercio informal. Bueno, a ver, tenemos que entenderlo todo. Primero, ¿por qué no hay serenazgo? El alcalde Forsyth hoy día lo va a contar todo y, por supuesto, yo le pido, por favor, alcalde, que nos diga las cosas sin anestesia, porque Gamarra está invadido de ambulantes. Yo sé que usted quiere que esto no se vea y que no suceda, pero hay problemas. Usted está amenazado, está amenazada su esposa, está amenazada su serparedes. Las mafias, las mafias están enquistadas en la victoria. Hemos visto lo que ha pasado con el exalcalde, que además está detenido por mafioso. Bueno, díganme lo primero. ¿Por qué usted ha retirado a serenazgo? Bueno, Díganme, el tema es bastante sencillo. Hay más de 25 mafias en el distrito. ¿Más de 25? Más de 25, pero por supuesto que sí. ¿Estudiadas por quién? Por la policía, por inteligencia. La policía tiene los nombres, cuál es el giro, qué hace, de qué modo lo hacen, alias, tienen toda la información. ¿Y por qué no los detienen? Lo mismo me pregunto yo. ¿Usted se lo ha dicho el ministro Morán? Hemos estado en una semana dos veces con el ministro. El ministro nos ha dado todo su apoyo, pero claro, acá no podemos quedar en palabras, nada más. Acá tenemos que tomar acciones. Miren cómo está la calle. En cualquier momento ocurre una desgracia. Nosotros hacemos fiscalización, pero luchamos contra 35 mil ambulantes, ¿saben la victoria? 35 mil ambulantes. Y su cel sale con 40 policías municipales a trabajar, que puede ser con 20 nomás, solo en la mero A de Gamarra, 20 mil ambulantes. No pasa nada. Acá necesitamos el compromiso real de las autoridades, de la policía, del gobierno central, que nos ha abandonado años de años. Eso es lo que le quiero preguntar. ¿Usted pertenece, usted es el alcalde, de un distrito que le da mucha plata al estado peruano? Ahora te comento, ¿qué pasa con el serenajo? Es evidente que el serenajo ha sido corrupto. Ha sido el músculo de todas las mafias. Hacían el cobro de extorsiones, el cobro de cupos, amenazaban todos los empresarios. Ya lo he dicho, lo voy a decir, lo diré un millón de veces, no existe ningún cobro de parte de la municipalidad. No existe, no hay ninguno. ¿A cuántos serenazgos ha votado? Hemos despedido a más de 200. Y ninguno ha querido entregar su uniforme. Entonces, ahora hay 200 tipos que engañan a la gente con el uniforme. ¿Ninguno ha querido entregar su uniforme? No han querido, han ido a hacernos escándalos, son los que están amenazando a todo el mundo, ¿no? A su cel, a la gerenta, al general Salas, al palacio municipal. O sea, lo que usted me está diciendo, alcalde Forsyth, es que el alcalde anterior tenía uno de los músculos, uno de los tentáculos de esta mafia en el cuerpo del serenajo. Pero, por supuesto, ¿cuántos reportajes han habido de los serenos cobrándole a los ambulantes? Entonces, definitivamente, yo no puedo permitir que la plata de los victorianos vaya a gente corrupta, delincuentes. Se tienen que ir, se tienen que ir. Con el general Salas, me dijo, esta es la medida, esta es la que vamos a tomar. Y entonces, entró y dijo, se van todos a la calle por corruptos. Vamos, obviamente, es muy duro generalizar, porque siempre hay gente buena. Sí, claro. ¿No? Pero, ¿qué hemos hecho? Oye, concurso. Todos se pueden volver a presentar. Antecedentes penales, por lo menos, colegio. Antecedentes penales y colegio. Hemos hecho un peinado. Asesinos, asesinato, condenados, ¿no? Asesinatos. Condenados, asesinato, eran serenazgos. Extorsión, secuestro, comercialización de droga. Ese era nuestro sereno. O sea, usted me está diciendo que el exalcalde condenaba prontuariados, a exreclusos, a gente que había asesinado. ¿Cómo funcionan las mafias? Lo puedes ver en todas las películas. Son los que salen en las cárceles, los reclutas, y es tu fuerza de... O sea, Elías Cuba, realmente, qué mafioso. Mira cómo tiene a la victoria. Mira cómo tiene a Gamarra. La victoria es fundamental para el país, justo lo que estábamos conversando. Es el tercer distrito más importante del PBI. Mira, Flores y San Isidro tienen la banca. Pero en industria, comercialización, es Gamarra el número uno. Nosotros tenemos diferentes... ¿Cuánto dinero le da la victoria al Estado peruano? Mira, le da mil millones de dólares al año. Mil millones genera Gamarra. Mil millones de dólares al año. ¿Y cuántos policías para todo el Perú? Para todo el Perú. El Fondo Común aportamos más de 90 millones al fondo. Nosotros recibimos cuatro. De los 90 ¿qué aporta? Si ustedes me preguntan quién es el principal ladrón, nos está robando el Estado. El Estado nos está robando. No, ni siquiera son las mafias. Nosotros damos, 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 damos y no nos dan nada. Para tú generar mil millones para todo el Perú, porque va de frente a la caja del Estado, para todo el Perú, 90 para todas las municipalidades, tienes que estar explotando algo. ¿Qué estás explotando? Bueno, mira cómo está el distrito, pues. Eso es lo que estás explotando. Pero es muy fuerte lo que usted está diciendo. O sea, usted le da 90 millones al Fondo Común, produce mil millones y el Estado ¿cómo lo ayuda, alcalde? No, a cuatro millones. Solo con cuatro. Pero además yo quiero hablar, hay gente que dice que se debe declarar en estado de emergencia de seguridad a Gamar, a la Victoria, ¿no? Porque, a ver, punto uno, Gamarra, la Victoria no es Gamarra, pero es uno de los focos más importantes, pero se vive demasiada inseguridad. El alcalde Forsyth está diciendo que hay 25 mafias detectadas por inteligencia de la policía. Más de 25. ¿Qué rayos se está haciendo? ¿Por qué no los detiene? Dos, lo están amenazando de muerte. ¿Qué? ¿Lo van a dejar solo al alcalde Forsyth? Ya hace una semana hemos pedido garantías. ¿Garantías de vida? Sí. ¿Cuánta gente lo está cuidando usted? Tenemos siete personas. ¿De la policía? De policía y expolicías, pero no son mandados del gobierno. Ya mandamos la carta. Ah, ¿el Ministerio del Interior no le ha enviado ningún policía? Está bromeando, alcalde. No, con la séptima región, con el general Arata, hemos venido conversando, nos manda efectivos para proteger el Palacio Municipal. ¿Nadie lo está protegiendo a usted? No, es de recursos de la municipalidad, entonces estamos siendo muy ingeniosos porque definitivamente lo último que tenemos es recursos. ¿No? O sea, usted recibió, el día Cuba le dejó una municipalidad quebrada. Totalmente, somos la segunda municipalidad con mayor deuda a nivel nacional. Debemos 580 millones, algo que genera mil millones de dólares para el Perú. Nuestro presupuesto son normalmente 80, ahora hemos ido a través del Congreso, hemos conseguido unos 7 millones y medio para obras, gracias a que están haciendo el terminal, la línea O del metro, nos están pagando baosate y mesa, pero digamos, nosotros, nuestro presupuesto es alrededor de 80. Tú ves 580 millones, ¿cómo lo pagas? ¿Cómo lo pagas? ¿Cómo generas recursos? Y aparte, tú le tienes que pagar un monto al Estado, a todos, a la SUNAT, se le dio a todo el mundo, han tomado, los que han estado en la municipalidad lo han tomado por asalto, nadie ha tenido los pantalones para manejar la victoria como va a ser. Pero usted tiene pantalones y usted entró y dijo, ok, serenazgo, era el tentáculo, el músculo de la mafia, los voto a todos. Eso es tener, disculpenme, pero eso es tener pantalones, pero aquí falta el otro extremo de la valentía. ¿Tiene apoyo policial? O sea, ¿cómo va a poder sacar a tanto ambulante? Porque yo imagino, disculpenme que se lo diga directamente alcalde Forsyth, cada vez que he ido a Gamarra, yo me sorprendo, porque ese debería de ser el centro comercial más importante, más limpio, más bonito, hay tanta gente emprendedora y todos ellos se quejan de que los ambulantes les están malogrando todo y hoy día ha visto, ¿no? el desmadre en el que está. Bueno, ¿cómo? ¿Cuántos serenajos tiene actualmente usted? 120. Ya, ¿cómo va a lograr poner orden solo con 120? que son la masa que sale a defender a Azucel. Es imposible, te comento, nosotros ahora estamos en una etapa de captación de, obviamente, pues tiene que haber un periodo en que tú lo capacitas al sereno, no se trata de ponerlo y la calle, entonces este periodo ya acaba en estos pocos días y vamos a tener más serenos, pero yo soy alcalde de toda la victoria, yo no soy alcalde de Gamarra, Gamarra me consume 120 serenos y ni siquiera haciendo su función de sereno, deporteros. ¿Por qué 120 serenos? Deporteros, tenemos 20 puertas. 20 puertas a Gamarra. 20 puertas. ¿Qué centro comercial, porque tú, como bien lo has mencionado, Gamarra es el emporio, es el centro comercial más importante del Perú. De todas maneras. ¿Qué centro comercial tiene 20 puertas? No conozco a ninguno. Es imposible cuidar 20 puertas, entonces tienes la puerta vehicular que están clausuradas, entonces tienes las dos peatonales, por cada puerta tienes dos serenos, más tu descansero son 50, dos turnos son 100, turno de noche tengo 110, 120 porteros, pues. Entonces, ¿yo cómo cuido adentro? ¿Por qué? Los ambulantes salen de adentro de las galerías, tienen galerías que la policía lo científica, hay una galería que guarda 250 puestos, la otra guarda 190, salen de las propias galerías, ya están identificadas, pero por Dios, ya se sabe todo. Ya, pero la pregunta es, ¿por qué rayos la policía no dice, ok, alcalde Frosay, vamos con usted, vamos a imponer el orden, díganmelo con todas sus letras. Yo estoy teniendo reuniones, 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 yo sé que el Estado, yo también vengo, yo vengo del privado, entonces yo tengo reuniones, reuniones, sin un resultado, por ejemplo, mira. Ya, pero ¿por qué no le hacen caso? Es lo que quiero saber, porque si tú ves que esto es un desmadre, que hay 25 mafias, usted le pide garantías para su vida al ministro Morán, no le mandan ni un policía, él tiene que tener siete guardaespaldas de ingeniárselas, su esposa está amenazada, la gerente de fiscalización está amenazada, pero eso se le parece es una valiente. Yo le hago la pregunta, ¿por qué rayos el Estado no lo está ayudando a poner orden en este distrito tan producido? El ministro, la verdad que el ministro Morán se ha comprometido y yo sé que seguramente habrá mucha burocracia, esto no aguanta para burocracia, acá hay que tomar acciones, cualquier momento esto va a ser un luto nacional, luto, nosotros tenemos que cerrar las puertas, es imposible cuidar 20 puertas, ya hablé con los bomberos de defensa civil, es totalmente factible, y la séptima región está esperando algún otro informe, entonces entre esperar, esperar, un incendio y se murieron 100 mil personas, esa es la verdad, pues acá hay que tomar acciones y necesito que las tomen de inmediato. Ah, teme por su vida, alcalde. Pero por supuesto, ahora, ¿a quién va a responsabilizar usted si le pasa algo a usted, a su ser, a su esposa, a su esposa, a quién? que es un gran amigo, lo conozco mucho tiempo, le he pedido también reuniones, antes de irlo a oír, le dije, hay que tener prioridad sobre este tema, ¿no? Porque Gamarra es de importancia nacional, todos los que vienen de provincia a comprar, hoy nadie se va a pasear a Chorríos, al Arcomar, al Centro de Lima, todos van directamente a comprar ahí, es la imagen que le damos a todo el Perú de Lima, esa es la imagen que tienen todos los provincianos que vienen a comprar para comercializar en sus provincias, eso es lo que se lleva del Perú, bueno, de todo Lima, perdóname, ¿no? Entonces, No, pero siempre hay, o sea, tengo que terminar, alcalde Forsyth, pero lo complicado de todo esto es que hay un alcalde que entra y no es parte de la mafia, sino que más bien los vota, los corruptos, y tiene 23 días de gestión y está desesperado porque, claro, a ver, escúchame, 25 mafias investigadas, no los detienen, y él dice, ayúdenme, y pide ayuda al ministro del interior, pide ayuda al alcalde Muñoz, pide ayuda al presidente, pide ayuda al Estado peruano, o sea, en verdad, ¿qué queremos? O sea, ¿en qué lado de la fotografía quieren estar los políticos y en qué lado de la fotografía está el alcalde Forsyth? Se lo digo en su cara, porque lo que todos los peruanos queremos es que Gamarra sea ordenada, ya ha habido tragedias en Gamarra, yo no quiero que vuelva a pasar. Sí, así es, entonces necesitamos acá un mega aperitivo, ¿no? Todos tienen necesidades, tienen necesidades de trabajar, las galerías están vacías, están vacías, le estamos dando tiendas gratis, ya van 830, vamos a conseguir 2.000 tiendas más, están gratis, la gente no se va a empadronar, no se van a empadronar, porque hay quien trabaja en la calle, la necesidad no te da un derecho, definitivamente, todos tenemos necesidades. Sí, pero todos tenemos que trabajar con orden. Todos los formales de Gamarra ya ni siquiera, ya no quieren ser formales. ¿En qué lado de la fotografía está usted, alcalde Forza? Es mi última pregunta. Yo voy a estar en el lado de que se hace algo. Mira, aunque me dejen solo, yo solo me voy a parar ahí con su cel, con el general, porque sí, tengo un equipo de primera, por primeras en la historia hay un equipo de primera, nos pararemos ahí, lucharemos, hasta quemar el último cartucho. Nosotros no vamos a parar y ahora, ¿el gobierno de qué lado va a estar? ¿De qué lado va a estar el gobierno? Espero que de su lado, sinceramente. Y de verdad, alcalde, y lo digo de verdad honestamente, espero que a este joven alcalde no le pase nada, porque las mafias de la victoria lo hemos denunciado. Y ya saben lo que hizo Elías Cubano, primero le ha dejado una municipalidad absolutamente endeudada, luego era parte de la mafia, los cobros, los cupos, habían lotizado la victoria, no solo gamarra, en los mercados. Entonces, si un joven entra y dice se acabó, los malos, que se han detenido y que se vayan a su casa, lo mínimo que espera es que las fuerzas de la ley lo respalden. Alcalde Forzay, muchas gracias por venir y las puertas de edición matinales están siempre abiertas. Gracias a ustedes. Bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo, el barniz se está apoyando mucho, hemos recuperado el porvenir, estamos mudándonos, el palacio municipal va a ir a San Come, un parque, San Come, que tiene, mira, tiene piscinas, tiene cancha de tenis, cancha de fútbol, cancha de volei, skate park, los victorianos no saben que existe. ¿Por qué? Porque la mafia se dañó el local, vivían en una mansión, la mafia lo tomó, cerrado cuatro años, nunca, nunca se le dio a la comunidad, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo recupero? Pues tengo que irme yo allá, pues, porque si no esa infraestructura no se recupere y la mafia... Nos vamos a la zona más fregada, más difícil, con mayor mafia, ahí nos vamos a meter, pues el compromiso está y con toda la victoria, con toda. Te cuento, solo para que vean cómo se está manejando el Estado, el parque, el porvenir, la selva, Matute, Mendozita, pertenece al programa Barrio Seguro, ¿no? Conoces el Barrio Seguro, es un programa emblemático del Estado, ¿no? Donde interviene, es multisectorial, todos los sectores intervienen, ayer el comisario cita a todos para la reunión del Barrio Seguro, como comprenderás, es prioridad, el porvenir está pasando una época muy difícil. ¿Y quién fue? Yo llevo a todos los gerentes de la municipalidad, fiscalización, desarrollo social, desarrollo urbano, seguridad ciudadana, llevo a todos, me siento en la mesa, el comisario y yo. ¿Qué? Al final se apareció el centro de salud mental, ok, ya, digamos que, gracias a que fuera un centro de salud mental, vino el Ministerio de Salud, educación, este, trabajo. Claro, un saludo a la bandera. Sí, la verdad que... Por eso es que yo digo, ¿y qué está haciendo el Estado para recuperar la seguridad? Nada. Yo veía, y pasaban lista, con rochas, ¿sí? Pasaban con lista. Usted sigue denunciando, ¿no? Con lista. Usted sigue denunciando. Un programa de bandera del gobierno. Bueno, le agradezco mucho su presencia y no está solo, alcalde, los periodistas estamos con usted, de verdad, denuncie, denuncie, denuncie y lo vamos a... Todos tenemos el deber de sacar al Perú adelante, ustedes atraen sus medios, hacen las denuncias, yo no me cansaré, dirán que soy rebelde, rabioso, pero yo no puedo permitir esto y no lo voy a permitir. Muchas gracias, no lo permita. Y por favor, señor Ministro del Interior, haga algo, ¿no? Ya lo hemos escuchado todos los peruanos, el alcalde Forza y está pidiendo el apoyo de la policía y si hay 25 mafias absolutamente estudiadas, tengo una sola pregunta, ¿por qué no detienen a estos delincuentes? ¿Qué es lo que sucede? Y esa imagen del comisario, o no es comisario, del patrullero repartiendo comida, es una vergüenza. Comprándole al ambulante. Comprándole al ambulante. Nosotros luchando para que se vayan. Sí, es una vergüenza, ministro Morán, ponga orden y que no le pase nada al alcalde Forza, porque entonces sabremos quién no ayudó. Toco madera. Y hay que proteger también a las mujeres, a Susel y a Vanessa. Viene la congresista Vilcatoma. La congresista Vilcatoma le están diciendo descerebrada. Así le están diciendo. Le están diciendo oportunista, mentirosa crónica, que ella, ¿qué quiere? Bajarse, a Vizcarra. Le están diciendo de todo a la congresista Vilcatoma. ¿Por qué? Porque está diciendo que es muy extraño que el presidente Martín Vizcarra no hubiera renunciado a la gerencia de operaciones cuando fue ministro de transportes. La vamos a escuchar, porque ella quiere hablar alto y claro. Pero antes, vamos a Tarapoto. Carla Cieza está con el único sobreviviente de este accidente terrible de los chicos que han muerto por este choque frontal entre un bus de transportes y un taxi colectivo que llevaba a seis adolescentes. Jason Seopa es el único sobreviviente. 15 años. Lo único que quiere es jugar fútbol. Y bueno, el alcalde Forzay también hace un fútbolista. Lo único que quiere ese muchacho es jugar fútbol. El único sobreviviente se despertó y de pronto vio a todos sus compañeros en estado de inconsciencia y él de milagro se ha salvado. Carla Cieza está con él. Adelante, Carla. ¿Cómo estás, Melaros? Muy buenos días. Exactamente. Yo me encuentro con el único sobreviviente de este trágico accidente que cobró la vida de seis personas. Recordemos, entre ellos, cinco jovencitos entre 13 años de este club Unión Comercio justamente que venían hacia Tarapoto y me encuentro justamente con Jason. Él ya justamente anoche nos brindó unas declaraciones en exclusiva y él no pierde la fe. Él tiene la certeza que luego de ser intervenido quirúrgicamente él nuevamente va a cumplir su sueño de ser un futbolista profesional. Pero vamos a esplayarnos un poquito aprovechando que estamos con él y justamente con su mamita quien nos ha dado. Le agradecemos la autorización de estar con su hijo. Ella ha dicho sea de paso ha venido de la capital para ver exclusivamente a su hijo que ha sufrido este lamentable accidente. Jason, justamente lo que conversábamos ayer es un milagro que estés vivo. Sí, estoy muy contento por eso y siempre voy a estar agradecido con Dios por la nueva oportunidad que me ha brindado. Lo que recuerdas un poquito de este accidente tú estabas dormido en ese momento me contabas. Sí, con el freno del auto despierto y veo el bus como a 10, 15 metros nada más y antes del impacto cierro mis ojos. Y alrededor tuyo ¿cuál era el escenario? Mis compañeros estaban fallecidos. Yo pienso que fue un golpe a la cabeza para que le lleve la muerte instantáneamente. ¿Y en tu caso tú no sufriste ningún golpe instantáneo como me lo estás diciendo? No, no. Solamente sufrí golpes acá en los codos y me fracturé la pierna izquierda. ¿Y en ese momento cuando me cuentas que veías a todos tus compañeros inconscientes, sin vida, tú querías salir pero estabas digamos atrapado? Sí, sí, estaba atrapado entre ellos porque estaban viendo a mis costas y estaba en la parte derecha de la puerta trasera y la mayoría de mis compañeros estaban al costado y algunos estaban atrapados entre mis pies. A ti finalmente te rescataron, ¿verdad? Sí, sí, inmediatamente me llevaron a Trabulosos y luego me trasladaron acá a Tarapoto. Y según una pregunta que todos se hacen es ¿cómo ustedes están jovencitos, 11, 13, 15 años? Ustedes salieron solitos, han viajado solos desde el club hasta Tarapoto, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué sin una supervisión de un adulto? A ver, más o menos, cuéntame. Es que hay algunos papás que no tienen la economía suficiente para que estén allá con sus hijos y posiblemente hay algunos que sí, pero nosotros a veces también la economía nos hace falta para estar ahí juntos con otros familiares y poder vivir tranquilos allá. ¿Es normal, digamos, que tan jovencitos se trasladen solos? Sí, es normal por nosotros porque ya estábamos acostumbrados a viajar solos, sí. Y en el trayecto de este colectivo que ustedes agarraron, lo que me contabas, a ver si nos especificas más, este conductor que también falleció finalmente en el trayecto, ¿él se quita su chaleco de la empresa? Sí, 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 se cambió de pueblo para que se ponga particular, para que no esté en turno la empresa. Y no tenga problemas con la policía, digamos. Sí, sí. ¿Ustedes le dijeron algo? Sí, le decimos que yo le había dicho que porque había sacado los logos de las puertas de los costados y... ¿Qué te dijo? No, no me dijo nada, que estábamos siendo particular, nada más. Finalmente les cobraron a cada uno 20 soles, a ti 25 creo, ¿no? Sí, sí, porque yo le había dicho que yo quiero parar mi pasado completo y quiero ir cómodo, nada más. Hablemos de tu estado actual, tú tienes la pierna fracturada exactamente es el fémur, tienes dolores obviamente propio de lo que te ha pasado. Sí, sí, mayormente la cintura por el impacto de mi pierna. Ya. Los doctores, cuéntame acá este trato a quien yo agradezco realmente por esta entrevista a todos los profesionales de la salud milagros, hay que decirlo, ¿cómo te han tratado los doctores el trato que estás recibiendo en este hospital de Terapota? Increíble, la verdad, estoy muy contento por todo lo que están haciendo por mí y siempre voy a estar agradecidos con ellos porque me están dando otra oportunidad de volver a caminar y volver a regresar a jugar en las canchas. Muy bien, Jason, está mi compañera Milagros Leyva en estudios, ella justamente quiere conversar contigo, ahí tienes los auriculares. Está bien, gracias. Hola, ¿cómo estás? Jason, eres un milagro, es lo único que te puedo decir, eres el muchacho que ha sobrevivido a esta tremenda tragedia y bueno, siempre uno dice, no, las cosas pasan por algo, Dios sabe lo que hace, pero aquí hay que ser muy claros, Jason, porque han habido varias irresponsabilidades para empezar, ustedes no debieron de viajar así, hay un adulto que lo permitió, de eso nos vamos a encargar después de investigar bien, pero yo sí te quiero preguntar cosas, quiero preguntarte de tus amigos con los que viajabas, estos cinco chicos que han fallecido, los conocías, de cuánto tiempo, cómo fue ese viaje de regreso, porque ustedes iban a una prueba para el equipo Unión Comercio, ¿verdad? Cuéntame un poco de ellos, qué fue lo que pasó por tu cabeza cuando despiertas y los ves a todos inconscientes, cuéntame un poco más de esos muchachos que han fallecido, porque en estos últimos momentos imagino que tu cabeza es un verdadero torbellino de emociones, o sea, se han muerto cinco compañeritos tuyos y el chofer también y tú eres el único sobreviviente. Sí, la verdad estoy contento porque como estoy ahorita y bueno, yo estoy desde el año pasado en el club y ellos habían llegado en enero, el 7, si no me equivoco, porque ese día empezamos la pretemporada para el torneo que se viene en marzo y bueno, estoy muy triste por ellos, por lo que ha pasado y por todo y lamento lo que les haya pasado. Por supuesto, por supuesto. Sé cómo se sienten sus familiares y bueno, sé cómo se siente perder algún familiar. Cuando se produce el choque, Jason, cuando te despiertan, ¿alguno de ellos todavía estaba con vida o todos ya estaban desmayados, inconscientes? Sí, sí, el que estaba a mi costado estaba respirando todavía, pero en el transcurso cuando lo estaban llevando al hospital fallece. O sea, uno de... ¿Quién estaba a tu costado? ¿Quién era el que todavía respiraba? El de Chasuta, si no me equivoco. El de Chasuta. ¿Te alcanzó a decir algo? No, no, no podía hablar, estaba inconsciente, pero sí podía respirar. Y cuando tú te despiertas, porque lo has narrado, ves que el camión, el bus, perdón, los está arrastrando 15 metros, has dicho que ellos invadieron el carril. Cuando te despiertas y ves a todos tus compañeros eso, inconscientes, lamentablemente muertos, quisiera saber qué pasa por tu cabeza, porque debe haber sido un trauma shock espantoso. O sea, ¿quién te ayuda? ¿Qué recuerdas de esos momentos? ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Quién te ayudó? ¿Qué escuchabas? Al momento no sentí nada porque estaba más preocupado por mí y ya cuando me estaban trasladando empecé a pensar que por qué nos pasó esto a nosotros y yo quisiera haber cambiado la historia porque no hubiera querido que fallecien mis amigos y bueno, estoy muy mal por ellos y por todos sus familiares. Yo lo sé, yo lo sé, nadie hubiera querido que pase esto. Jason, recupérate pronto, recupérate pronto, hay que agradecer a Dios en medio de toda esta tragedia que te protegió. Es muy duro, además, esto es un accidente terrible y hay un único sobreviviente, este muchacho y las investigaciones que tienen que ser absolutamente precisas. Jason, muchas gracias por enlazarte con nosotros, perdónanos por haberte incomodado, pero queríamos saber más detalles de este terrible accidente y lo único que te digo es que Dios te bendiga y que vuelvas a jugar fútbol que es tu sueño, que ojalá metas más goles y que tu mamá que está al pie de ahí, de la cama, pues te siga protegiendo como siempre, ¿no? Gracias, Carla Cieza por todo este reporte y en la cámara ¿quién está? Manuel del Pomar. Manuel del Pomar. Manuel del Pomar que nos trae todas estas imágenes. Sumamente conmovedor, imagínense ustedes, se van, solo quieren jugar fútbol, están regresando con los amiguitos y de pronto te despiertas y ves que hubo un bus te embiste porque está en el carril contrario y todos mueren menos tú. Esta es la historia de Jason, el único sobreviviente. Por algo suceden las cosas, mi solidaridad absoluta con todos los que han fallecido. Esto no debió pasar y no debe de pasar. Gracias, Carla. ¿Algo quieres decir, Carla? La señora, sí, lo que pasa es que la señora aprovechando nosotros ya en unas horas nos vamos a retirar de acá, ya quiere dirigirse a las cámaras de TV Noticias edición matinal. Por favor, por favor. Bienvenida, señora. Muy buenos días con todos. Quiero decir, yo estoy muy agradecida por el hospital de Tarapoto que le están dando una atención muy especial hacia mi hijo y espero que mi hijo se recupera muy pronto, como dice él, que quiere jugar muy pronto, quiere recuperarse muy pronto. De igual manera, quiero resaltar por este canal agradeciendo a todos los personales que trabajan en este hospital y les agradezco de una manera muy especial al doctor quien la atiende a mi hijo a ayudar a mi hijo que se recupere pronto. Entiendo todo, entiendo. Sí, señorita. La palabra más hermosa que existe en este mundo después de la palabra amor es la palabra gratitud y de sus labios, señora, lo único que ha salido es gracias y sí, hay que agradecerle a la vida, al destino, a Dios, a los médicos, a los que están atendiendo a su hijo porque todavía puede hablar con Jason. Hay seis mamás que ya no van a poder hablar con sus hijos, pero Dios sabe por qué hace las cosas, siempre lo voy a decir, lo que sí, nunca más una empresa de transportes puede transportar así a los menores de edad, sin seguridad, sin cinturón de seguridad y menos borrar sus marcas para que luego no haya problemas. Muchas gracias, señora, bendiciones y que su hijo se recupere muy pronto, de verdad, es lo único que le deseo. Gracias, Carla, por este enlace y a Jason, toda la fuerza del mundo, toda la fuerza, van a venir momentos duros porque eso es un trauma shock, pero él se va a recuperar, tiene fortaleza y quiere jugar fútbol, tremendo. 7 y 59, ha llegado la congresista Jenny Vilcatoma. Leupas